El contador Raúl Vilioco, lo hemos invitado. Hace rato que quería charlar con Raúl para conocer un poco el tema del radicalismo en Rufino que se ha hablado tanto durante este tiempo y ya con una situación bastante conflictiva desde hace unos años a esta parte. Y Raúl parece que ahora ha decidido salir a hablar, a comentar un poco y a lo mejor trabajar para el futuro del radicalismo. Ahora se lo vamos a preguntar. Raúl, buen día. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buen día. Efectivamente, creo que el radicalismo en Rufino no escapa a la generalidad del radicalismo en la provincia y en la nación. Es como que ha ido perdiendo esa potencialidad que tiene que tener todo partido para construir dirigencia y para movilizar a la sociedad en pos de soluciones que toda sociedad reclama. Acá se ha individualizado y cada uno hace lo que quiere. Y en ese hacer lo que quiere nosotros hemos estado expectantes siempre confiando de que la responsabilidad dirigencial iba a estar al servicio del ordenamiento del partido y no al servicio de atender algún interés particular. Raúl, vamos a empezar un poco cómo surge todo esto. El tema del Frente. ¿Le sirvió o no al radicalismo en la provincia de Santa Fe? El Frente sirve, sin ninguna duda, porque las instancias de la sociedad en la Argentina hace de que ya el partido tradicional que conocíamos de por sí no alcance. Máxime si consideramos que el justicialismo y los sectores del justicialismo son una máquina de fabricar poder a una costa de no contemplar el respeto a las instituciones. Es decir, es un poco abrumador. De modo tal que el radicalismo a través de los distintos procesos que lo llevaron a tener que a veces responsabilidad dejar el gobierno y a veces con no tanta responsabilidad también tenerlo se había debilitado mucho la opinión y la consideración de la gente. De modo tal que un Frente siempre es necesario. Ahora, ¿cómo se hace un Frente? ¿A través de la decisión de dirigentes individualmente con opiniones individuales y que hagan arreglo individual o a través de fortalecer el partido para que sea el partido el que designe las políticas a realizar en el Frente? Si no, ya vemos. Uno viene y está con el partido y va a la interna con el partido y el otro va y se alía con el socialismo o a la inversa. Y no es así. O sea, el partido tiene que presentarse en el Frente en la interna del Frente a discutir el espacio que le corresponda en función de las propuestas en función de los hombres que ofrezca, pero no puede haber arreglos. No puede entenderse la cuestión como arreglos individuales. Y bueno, así estamos. Claro. Vos date cuenta que, digamos, el Frente lo maneja el socialismo y creo que el radicalismo tiene una plataforma muy importante aquí, dentro de la provincia, porque en cada pueblo tenés un grupo de radicales con un local trabajando, pero no tienen fuerza. Bueno, pero el desacierto de los dirigentes ha llevado a que cada vez quede menos gente en el partido y resuelvan entre ellos. Y el partido se constituye de tal modo en un sello de goma simplemente para avalar a esos dirigentes en sus intenciones personales. O sea, no se lleva a debate dentro del partido. Y pasa esto en Rufino y pasa esto en Venado Tuerto y pasa esto en el departamento. Basta ver solamente los resultados del Frente en el departamento para que nos demos cuenta de que no le ha ido muy bien. Bueno, primer mensaje relacionado al radicalismo. Tal vez el problema del partido haya sido no darle más lugar a los jóvenes. Están siempre en las mismas caras. El espacio de la política es intergeneracional. Es decir, de pronto hay jóvenes que se... Bueno, esto ya está apuntando a Rufino. El radicalismo hizo un cambio de... se renovó de decir, bueno, está la gente que ha trabajado durante años que son los que tienen experiencia e integrar a los jóvenes. ¿Cómo lo ves? Vuelvo con la idea. Es decir, poner la... poner la... poner la accionar de una institución en esos términos de dividir jóvenes contra viejos más que aportar, destruye. porque generas una... Es decir, tiene que haber una integración entre viejos y jóvenes. Por supuesto que... Pero fíjate que el justicialismo lo hizo en Rufino. La renovación. A partir de esa, por ejemplo, que estaban los viejos justicialistas... ¿Cómo le va al justicialismo a Rufino? Por un movimiento en esta campaña. Por eso, yo me resisto a pensar de que es una cuestión de jóvenes y viejos. Esto ha pasado porque la Argentina ha tenido una profunda crisis que se ha penetrado en la sociedad y ha hecho que en todos los ámbitos se divida entre joven y viejo porque pareciera que el joven va a venir sin los defectos o sí. Pero no es así. Es decir, los viejos también en la medida que reflexionen, lo que pasa es que hace falta reflexionar y hace falta hacer actos de constrición y hace falta pedir perdón cuando haya que pedir perdón. Acá nadie pedía perdón. Hace lo que quiere, arma desastre y después, ¿qué ejemplo es? ¿Cómo atraes vos a la juventud cuando vas a dar malos ejemplos? Cuando los dirigentes viejos dan malos ejemplos. Por supuesto que la juventud se va a ir. Vos tenés que darle contención en principio de un base ejemplo porque si no la estás llevando a esa misma juventud que vos pretendés incorporar en un partido para que el partido se realice positivamente la estás abortando. Si vos vas y decidís hacer una tenés conforme estás actuando dentro de un frente ¿verdad? y cuando tenés que ir a representar ese frente te alineás con el partido de la oposición para poder conseguir un beneficio personal o las aspiraciones personales que no las podés conseguir en el diálogo dentro de tu partido y tu frente. La juventud la tenés para que a vos te respalde la estás usando en todo caso la juventud. Tomando tus palabras o sea que vos considerás que el radicalismo se integró al judicialismo Rufino. No, no, no en absoluto yo creo que hubo dirigentes que pactaron porque bueno había interés personal por sobre el interés del partido ¿Cuál? Mirá el radicalismo tiene desde hace muchos años cuando también en una crisis política severa la sociedad y la política estaba confundida tiene una una posición tomada y que está expresada brevemente en expresiones de Ricardo Balvin cuando Ricardo Balvin es convocado por Perón presuntamente a tener una alianza Balvin dice el que gana gobierna y el que pierde ayuda y el que pierde acompaña y eso es democracia esa es una definición simple sencilla de la democracia si vos estás acá no podés estar allá Raúl llevándolo a la práctica a lo que ha ocurrido Rufino vos considerás que después de toda esa situación del consejo del liberante entre Traini Jerónimo Solimano toda esa situación que hubo en ese momento se podía llegar a unas elecciones donde hubiera humildad de todos para lograrlo faltó madurez y responsabilidad sin ninguna duda el partido en una reunión que yo recuerdo fue la última que participé de una sola parte porque en alguna forma de ambas partes de ambas partes si no si no no se explica que se hayan cometido tantos desaciertos si no no se explica que se hayan cometido el partido convocó a ambos representantes y dijo ustedes en el seno como corresponde en el seno del bloque tienen que tratar de defender la posición del partido y entenderse entre ustedes para ver cómo van a manejar la presidencia lo que pasa que si vas al todo o nada de un lado y del otro evidentemente no va a haber entendimiento pero cuando vos estás discutiendo en términos políticos no discutís en términos personales o de tu interés personal tenés que pensar que hay una gente detrás tuya mucha gente que creyó en vos que te puso los votos a vos y que en todo caso te está diciendo hacia dónde tenés que orientar entonces si a vos te votan como frente como representante radical en el frente vos no podés ir a hacer arreglo con el justicialismo no porque tenga nada de malo porque en definitiva ese arreglo se manifestó y ahí están también las consecuencias para el frente ¿no es cierto? entonces si no hay diálogo si no hay interés común de resolver un problema común no un problema personal y evidentemente este tipo de cuestiones no se van a resolver y eso es lo que a nosotros nos lleva a decir vamos a ir al partido como nos quieran calificar porque nos calificaron de histórico nos calificaron de público nosotros simplemente estamos diciendo vamos a tenemos que fortalecer el partido para que con un partido fortalecido podamos ir a discutir dentro de un frente los lugares que nos que tenemos que corresponda y lógicamente advirtiendo cuál es el interés de la contraparte porque si no no hay diálogo en todo este tiempo hubo diálogo o trataron ustedes que vienen con una trayectoria dentro del justicialismo trataron de revertir toda esta situación ya sea con con Traini con Jerónimo Solimano Isla Marinetti yo tuve diálogo con en términos de de iniciativa particular y solo representando mi idea con con ambas partes fui y dije que cada uno tenía que poner de su parte lo que correspondía o sea que Traini así como Traini tenía que volver al bloque y podía volver al bloque tenía que tener un gesto y dejar la presidencia porque en definitiva lo que había conseguido con el justicialismo lo que había sido causal de este desplazamiento del bloque todavía estaba vigente me dijeron me manifestó el presidente del consejo que él haría mil veces lo mismo bueno entonces si una persona te dice que va a hacer mil veces lo mismo evidentemente que siga su camino yo no me a nosotros no nos queda otra alternativa que ir a disputar ese modo de pensamiento dentro del partido y veremos en todo caso que dicen los afiliados en la próxima interna a ver si respalda a uno o a otro pero que se dirima definitivamente en términos democráticos a través de una elección interna a través de que cada sector participe con sus propias opiniones con sus criterios y como debe ser de aquí en más el partido terminemos con los arreglos de cuarto o que te venga un candidato como vino a Rufino y dijo acá tengo al intendente y el partido de Rufino ni sabía cual era la cual era la posición del partido simplemente acá incluyen también mucho distintas líneas de radicalismo sobre gente de Rufino pero porque se ha convertido en una facción y no en un partido el que cree que manda en el partido cree que puede hacer lo que quiera pero eso nosotros hace 30 años cuando cuando se se comenzó a discutir el tema de la democracia si algo tuvo por ejemplo Raúl Alfonsín para para generar lo que generó es apertura en el partido y dar participación y diálogo y discusión esto no se ha visto nunca es decir ahí están los resultados cada uno hace lo que quiere el que quiere va por fuera del frente el que no quiere no pero hay que darle porque si vos apartamos de una base esencial no es una cuestión caprichosa o de idea de grupo si vos no fortaleces los partidos no tenés democracia y las pruebas están a la vista no hay partidos en la Argentina la democracia está renga ahora la situación del radicalismo no aparte de este problema que sucede en el consejo luego lo que viene con lo que hace a las elecciones el problema ya viene de antes en el radicalismo pero seguramente en las internas hay una crisis si uno ve las internas del radicalismo donde gana Traini observamos que son como podemos decir dos grupos completamente distintos Traini con gente nueva con chicos chicos ya con edad por supuesto para votar y un poco el sector histórico podemos decir del radicalismo que es el que pierde pero vuelvo a insistir no es cuestión de historia ni de juventud es cuestión de decir a donde va el partido y como debe manejarse un partido dentro de la democracia si vos tenés un candidato en una agrupación como es el Frente donde vos quisiste participar donde te viene el mandato desde desde el partido en el orden provincial y en el orden departamental vos participas de una lista y después ese día no abrís ni el partido y corren rumores de que vos estás induciendo el voto hacia otro lado decime qué democracia es esa qué sentido tiene tener a la juventud qué ejemplo vos le estás dando a la juventud si estás representando un partido y le estás diciendo a los jóvenes votá al otro porque yo voy segundo y no primero es decir vos votá al partido en la medida que yo esté qué significa eso qué manejo se está se está utilizando la juventud no se la está educando dame algunos mensajes Juan el radicalismo si no se renueva en las elecciones que vienen se van todos los votos con Natalia toda la dirigencia política local está obsoleta la prueba es el atraso y la decadencia de este querido pueblo y es la herencia que le vamos a dejar a las generaciones venideras no yo creo que no es decir es cierto es cierto estamos en una en un si tenemos que hacer un análisis este rápido y puntual estamos este atentando contra el futuro de 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 la sociedad o de nuestro pueblo este consecuentemente estamos afectando el futuro de la juventud pero estamos afectando el futuro de todos la pregunta te la te la hago a vos también que en alguna forma vos venís de un letargo político porque te habías quedado quieto durante unos cuantos años hoy no te vas a encontrar con la misma gente del radicalismo que tuviste si decir bueno quiero armar una lista es que yo no tengo ningún tipo de ambición no no yo te digo aun cuando pudiera parecer este que es este inherente a todo político tener una una participación activa en candidatura yo no tengo aspiraciones en ese sentido yo lo que quiero que el partido retorne a la senda que no tendría que haber abandonado nunca porque vuelvo a insistir si no fortalecemos los partidos y solo ponemos la política en manos de nombres propios esto se agota yo nunca me voy a olvidar de que ahora este estamos críticamente contra el intendente o sea es lo que uno escucha en modo generalizado en el en el 2001 porque estaba agotado aparentemente salvo se lo eligió a dehesa como la esperanza joven de Rufino y que significó eso hubo soluciones y es un tipo joven o sea no es una cuestión de joven o de viejo es una cuestión de la disponibilidad que tengamos todos de los distintos niveles sociales de los distintos niveles de edad para aportar algo en solución o sea no puede haber discrepancia permanente y la política no puede abarcar todos los ámbitos de la sociedad en Rufino el sector privado no tiene participación ¿por qué? porque está agobiado de que la política le imponga la agenda si no hay inversión en Rufino no va a haber trabajo y si no hay trabajo vamos a tener problemas que tiene el municipio porque se tiene que hacer cargo o vía un trabajo o vía un subsidio de atender esa necesidad de la persona que no tiene trabajo ahora el trabajo no lo genera la política el trabajo lo genera el sector privado y el sector privado lamentablemente está ausente porque yo a mi modesto entender creo que la política lo ha inhibido al sector privado en Rufino para crecer es decir la política en vez de acompañar fija agenda y no es así la política al sector privado lo tiene que acompañar entonces nos sentimos como abandonados porque el Rufino termina en Venado Tuerto y no es así nosotros mismos nos hemos abandonado porque no generamos las condiciones para que figuremos en la agenda del gobierno provincial no nos visitan funcionarios nos visitan algún funcionario de segunda línea cuando vienen las elecciones pero no viene el gobernador no 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 le llevamos ningún proyecto privado para para demostrar que vamos a generar actividad económica y bueno me parece que eso también hay que pensarlo desde la política el político no puede fijarle la agenda al empresario el empresario es el que genera ideas y proyectos y realizaciones pero no quiere que nadie se le fiesta en la empresa te das cuenta ahora si quiere alguien que lo acompañe a gestionar un crédito a gestionar un trámite de exportación para eso está la política si lo hacemos al revés bueno pero eso es lo que ha pasado en Rufino estamos trazando líneas generacionales estamos trazando líneas entre lo privado y lo público y bueno vivimos trazando líneas y lo que es peor que se ha abandonado el diálogo y el diálogo se hace a través de ustedes a través de los medios y eso no siempre es bueno no siempre es bueno porque pero lo que pasa es que los medios creo que van más adelantados en Rufino que los políticos es probable bueno porque captura porque los medios capturan la inquietud de toda la sociedad en alguna forma estás presionando a los políticos porque vos ves que hay tantas cosas que se pueden realizar hace un tiempo vino la ministra de Santa Fe y empezó a decir aquí en la municipalidad todo lo que se puede hacer desde la provincia y yo estaba con un colega le digo che y tuvimos que esperar dos años que llegue una ministra para que diga qué es lo que podemos hacer en Rufino pero guarda que también en Rufino hay realizaciones hay trabajo hay trabajo silencioso no no estamos hablando de proyectos hay instituciones sociales que están trabajando pero por supuesto a nivel económico nada bueno yo ahora me voy a poner de la otra parte vos escuchás del otro sector o sea quien maneja el radicalismo en este momento que dice la gente que se fue a trabajar al REM abandonaron el radicalismo otro comentario que te hacen no en las internas toda esa gente que estaba durante años dentro del radicalismo no lograron convencer a los propios radicales de que el sector ese era importante y desgranaron los pibes y los pibes que se llevaban a traer en las internas ganaron y en las internas si no te entendí ganaron los pibes y en las internas si bueno pero porque está desmovilizado el partido no es fácil movilizar una interna por eso fue una interna que se planteó en un mes un mes y medio por eso nosotros estamos ahora con la inquietud de decir bueno salimos con el suficiente tiempo a interesar al afiliado al interesar a la opinión pública para que cuando lleguemos a la instancia de la interna tengamos más movilidad por supuesto si no movilizar va a ir a votar solamente el militante no va a ir a votar el afiliado bueno mensaje al sector privado para generar trabajo hay que salir a buscarlo afuera a nadie se le ocurre se ve que se le quedó en el camino no ahí se le cortó no 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 comparto totalmente hay emprendimientos locales que han funcionado funcionan bien están en nivel de exportación inclusive hay empresarios que tienen la suficiente experiencia como para volcarlo a nuevos emprendedores pero Raúl en una etapa de Rufino teníamos un centro de comercio y industria cuestionado pero un poco más fuerte que lo que tenemos ahora no tenemos un en un momento los empresarios se habían integrado si vos lo recordás hoy no están más integrados y tenemos algunas empresas más en Rufino y eso no pero vuelvo otra vez a lo mismo es indispensable la integración en toda sociedad de los sectores públicos y privados ahora bien el sector público cuando se pone al servicio del sector privado no tiene que pretender liderarlo tiene que ir a escuchar al sector privado que es lo que necesita qué es lo que puede hacer a dónde lo puede acompañar si es al revés y si el sector privado va a sentarse con un sector público con dirigentes que discrepan permanentemente entre sí que están especulando a que a este le vaya mal para que yo pueda este penetrar y que se discute la presidencia de un consejo como si fuera el sillón de Rivadavia y cuando vos ves que hay inconveniente hay un tira y afloje y seguimos diciendo que el intendente que el intendente y el intendente ahora en esta instancia por ejemplo tiene que ayudarlo entonces como son todos conflictos y se retroalimentan los conflictos por el mal funcionamiento de la erigencia el sector privado no se va no se va a prestar a traducir su propio interés porque el interés privado es justamente eso es muy sensible es muy reservado Raúl a ese tema te lo voy a llevar después porque quiero preguntarte un poco sobre Rufino que vos tenés experiencia por las empresas que manejás en la parte por tu profesión quiero terminar un poco con el tema radicalismo como viste las elecciones como las analizás naturalmente porque es muy sencillo si los partidos políticos no cumplen con las expectativas del ciudadano que va a votar el voto se canaliza personalmente entonces en vez de ver un partido vos estás viendo quién es el candidato y qué es lo que ha hecho en la vida ese candidato si ese candidato ha tenido un proceso particular exitoso si ese candidato tiene alguna experiencia dirigencial si ese candidato tiene disposición para acompañar diversas gestiones ese es el candidato o sea el voto lo va a tener el candidato y no el partido y acá tenemos que volver a lo que es la esencia de la democracia el voto lo tiene que tener el partido y no el candidato si vos sabés que para mí no votaron al PRO lo votaron a Natario Latanzi con muy poca perspectiva porque si uno analiza y esto no va en detrimento del PRO ni de Natanzi pero si vos analizás la perspectiva del orden provincial y del orden nacional y hoy el PRO no tiene la penetración nacional como para que te permita concretar algunas iniciativas políticas que vos pudieras tener por supuesto que vos me decís pero me lo decís desde autocrítica del partido y si me decís que no tenés partido es cierto pero al menos tenés alguna relación de tipo político como para poder resolver iniciativas lo cual no quiere decir que el dirigente pueda desempeñarse positivamente Raúl en la PASO el justicial Teicido sacó 2.151 votos en la última elección 2.295 Traini había sacado 1.597 votos el radicalismo en ese momento o en general todos no sabían que la situación porque o sea Teicido entró con lo justo porque el justicialismo no tuvo votos porque si no quedaba muy lejos nadie pensó que el justicialismo iba a llegar a sacar 2.261 votos y eso no 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 se no se pudo lograr sabiendo que Teicido no iba a levantar que era el techo de él yo lo dije y eso que no conozco de política digo Teicido podrá aumentar 200 votos más no tiene esos 1.500 votos que se fugaron no sé a Teicido habrá sido inducido por el radicalismo no te lo puedo decir porque no 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 estoy en no estoy en contacto con la dirigencia del partido pero es probable que haya sido inducido de la misma unión civil radical hoy de los dirigentes que hoy comandan o sea todos esos dirigentes jóvenes que vos decís que están en el partido habrán inducido el voto a otro lado vos tenés relación contra INI has dialogado contra INI poca poca si he dialogado en una sola oportunidad y no no después de la elección es muy cerrado en su pensamiento bueno las pruebas me remito hay que verlo este como es al rengo hay que verlo caminar no Vidioco dice que no está de acuerdo la prueba está que en el gran negocio en Rufino está en la parte inmobiliaria salvo dos o tres empresarios que han puesto mucho dinero por eso digo que hay que salir a buscar inversores afuera sí evidentemente pero el inversor de afuera va a venir en la manera que haya desarrollo del inversor de adentro o sea vos tenés que alentarlo tenés que mostrar una sociedad con espíritu creativo es decir ponemos como ejemplo Venado Tuerto pero Venado Tuerto se desarrolla a partir de un sector local que es emprendedor y avanza y a partir de eso se empiezan a incorporar empresas de magnitud nacional o internacional si no hay base local no puede el inversor es muy celoso de su dinero y se busca utilidades de modo tal de que si vos no le podés mostrar una ciudad organizada una ciudad donde el desarrollo de las instituciones sea armónico sea más de entendimiento que de discrepancia si estamos diciendo que si la luz tanto que si la luz cuanto que si no tenemos el gas y que si no tenemos el agua corriente se nos está agotando y bueno el inversor escucha todo eso y dice yo no sé si me conviene ir a Rufino me parece que yo estoy de acuerdo que tiene que haber inversiones de afuera pero la responsabilidad de darle el marco para que esas inversiones se fijen está en nosotros Raúl para cerrar para cerrar el tema radicalismo la idea es fortalecer para una interna el año que viene si señor nosotros vamos a convocar para transit para que radicalismo tenemos un grupo tenemos un grupo que es sabido a Jerónimo Solimano no no Jerónimo Solimano y quien sea si se integra a esta idea se integra y si no nosotros acá lo que tenemos la idea es no reparar en las ambiciones que cada uno pueda llegar a tener en términos políticos nosotros vamos a ver cómo reconstruimos el partido ¿cómo logramos que el departamento se interese también en cómo le va a los partidos en cada una de las localidades? porque la dirigencia del departamento se maneja por aminiquismo y no por interés político pues si no estos desaciertos que se han observado en Rufino hubiera sido reparado desde los niveles políticos que corresponden entonces vienen a poner la carita para disimular pero no la ponen sinceramente porque tienen al candidato de ellos que está afuera y está haciendo lo que le parece a él y está provocando la afectación del interés del frente entonces vamos a poner las cosas en claro si ponemos las cosas en claro vamos a tener partidos fuertes si tenemos partidos fuertes vamos a tener un frente fuerte espíritu creativo por eso también digo que la dirigencia está obsoleta desde el 83 hasta ahora están las mismas caras que era lo que yo te decía un poco bueno si no se hace apertura va a estar siempre las mismas caras y esas mismas caras van a utilizar a la juventud para poder seguir estando Raúl ya que estás aquí te quiero aprovechar en el buen sentido vos tenés una amplia experiencia en lo que significa la municipalidad el manejo de la parte contable estuviste en distintas oportunidades y en distintos momentos políticos pero dame un minuto tengo un llamado al aire si buen día soy Sara una vecina de Rufino estoy escuchando no sé quién es este señor que está hablando Raúl contador Raúl Bilioco bueno en mucho gusto encantado quiero dar una opinión como simple ciudadana nada más es muy difícil que vengan inversores a Rufino y nuestro no es actual ya viene de la de la data no es cierto escúchame tenemos la luz más cara mala agua aparte de no tenemos más natural porque lo que hay no es natural las tierras por unos precios siderales además tenemos que contar con que generalmente la gente que acá tiene dinero no invierte inclusive es más se va a comprar hasta un tornillo afuera no es un pueblo solidario y no es un pueblo que la gente nativa quiera realmente Rufino a Rufino no lo quiere nadie y yo vengo de afuera no soy local pero hace como 40 o 50 años que vivo en Rufino y veo que las cosas cada vez vienen peor cuando yo vine a vivir a Rufino trajeron el gas trajeron había agua Rufino de nada no tenía nada de la muralla no tenía nada ¿cómo es posible que nos hayamos caído a un pozo semejante diciendo como dicen que Rufino es tanto dinero ¿por qué? porque la sociedad no anda bien la gente no está bien no le echemos toda la culpa a los políticos pasó con Salvo pasó con el doctor Parra pasa con todos entonces somos nosotros no solamente los políticos los que andan mal me parece que lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad eso además no es verdad que solamente el sector político el sector privado crea puestos de trabajo el sector privado está y lo que es lo perfecto para ganar va a crear un puesto de trabajo siempre y cuando los números le den en cambio tiene que haber buenos políticos con un sentido social que acompañen y distribuyan eso es necesario buenos políticos cosas que acá no tenemos perdimos el Virgo perdimos el Newberry perdimos a Aros ¿hasta cuándo vamos a seguir perdiendo? acá se hace la pueblada cuando ya el hecho está consumado no es así somos unos corderos eso es lo que somos y la gente que realmente podría hacer algo por el Rufino no lo va a hacer no lo hizo ni lo va a hacer esa es mi opinión vista desde afuera no sé cuál será la tuya coincido coincido pues plenamente con lo que usted dice está en línea con lo que estamos comentando ahora sí, sí, sí bueno, pero se necesita bueno está hablando de radicalismo no se trata de radicalismo ni peronistas ni pro ni nada acá se trata de gente y mientras nos olvidemos que el otro del frente no comparte mi idea nunca vamos a salir nunca vamos a salir le agradezco muchísimo señora bueno adiós muchas gracias sí, era lo que estabas mencionando al final la señora expresa lo que está lo que toda la sociedad expresa que la cuestión de la política no tendría que tener divergencia lo que pasa es que la política tiene ideas es decir no hay uniformidad de ideas la política tiene que ser la integradora de ideas diferentes para eso está el diálogo está la discusión está la predisposición a ser un dirigente que trabaje para la sociedad que lo que lo apoya y no para su propio interés personal de 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 la 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 en alguna forma están adelante de los políticos porque escuchan a la gente ahora los políticos escuchan a la gente no ahí está el problema no no los políticos en esta etapa de la de la democracia es decir yo creo que acá no se está omitiendo no sé si con con intencionalidad o o por simple omisión pero por ejemplo la conducta del doctor salvo en la en la administración municipal no no se ha visto no se ha visto reiterada es decir más allá de las críticas de actitudes que todos y defectos que todos podemos llegar a tener este lo la 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 idea de la administración pública que tenía el doctor salvo no se ha volvido reiterar no es perdón no se ha vuelto a reiterar este este tipo de de situaciones se enfrentaban solo cuando había verdaderas situaciones de crisis como fue por ejemplo el tema de las inundaciones pero yo orgullosamente camino por Rufino y muchos ejes empleados municipales te dicen pero con salvo cobramos 30 los mensajes que han llegado estos días bueno pero el día el día 15 se cerraban todos los grifos y se juntaba la plata para él y no había plata más para nadie era la plata para cobrar los suelos por supuesto yo te digo lo que también debo reconocer en la etapa del doctor salvo que tuvimos el acompañamiento de una figura administrativa inigualable que va a ser muy difícil volver a tener desde todos los puntos de vista desde el punto de vista de honestidad de trabajo y de responsabilidad como la de Roberto Hamilton es decir ahí había un respaldo fenomenal porque tenía un concepto de la administración ejemplar Raúl cuando llamó a esta señora justamente era lo que yo quería llevarte a lo que vos opinás a lo que ves lo ves desde afuera por eso no podés ver los números de la municipalidad pero toda esta situación que se ha planteado es por la parte social en el sentido que hay que darle a toda esta gente trabajo así semanalmente bueno inevitablemente si hay fuerza me parece que es lo que se está manifestando en todas las administraciones públicas si si el sector privado no genera puestos de trabajo si no se califica al empleado este con niveles de 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 conocimiento adecuado es el municipio el que tiene que cubrir esa ese ese faltante claro pero lo que no puede el municipio hacer es cubrirlo con trabajo y con subsidio a la vez ahí tiene que haber un un razonamiento es decir quien tenga la contención de la nación o de la provincia y goce de un beneficio de la nación y de la provincia atendiendo las imposibilidades laborales no puede gozar de un puesto en el municipio ni de ninguna de ningún subsidio de orden municipal porque si no ahí se va a agigantar lo que se llama este los gastos de transferencia que es todo lo que es subsidio de obras de servicio social y este y aumentas a la vez los gastos en personal entonces me parece que ahí tendría que haber algún tipo de de razonamiento porque eso se viene dando en el sentido de que hay gente que va a trabajar y va a trabajar así en negro y no quiere que lo pongan en blanco porque pierden el subsidio claro claro bueno pero ahí eso eso no se hace en términos de mandoneo eso no se hace con un decreto eso se hace con una participación política muy muy concreta del sector social del municipio del sector gobierno del municipio que le haga que le haga comprender a la gente que si goza de un beneficio no puede conocer de dos ¿por qué? porque no hay no hay presupuesto que lo resista entonces o sea no se trata de echar la gente no se trata de decir lo dejo sin trabajo pero si tiene algún respaldo económico vamos a tener del municipio la real necesidad que no está cubierta ni por la nación ni por la provincia ayer estuvo un colega tuyo Marcelo Alonso y mencionaba de que la administración actual de Gustavo Dehesa lo que ha querido es imitar la administración de los Kirchner en el sentido de que el ministro de economía no figura aquí no figura el secretario de hacienda en esa forma como en otros no se han nombrado cargos que eran tradicionales en la municipalidad de Rufino ¿pasa por eso la situación de que no haya un contador? y por eso mismo yo lo destaque a Roberto Hamilton si no tenés un jefe de administración que siga permanentemente la evolución que tenga responsabilidad que fije fechas para pagos que a partir de otras fechas o sea que vaya manejando la caja y te va a encontrar con estos problemas a la corta la caja la tenés que manejar Raúl en alguna forma querés ser humilde pero vos estabas detrás de todo eso y que era porque en alguna forma el secretario de hacienda es el que tiene una misión general de la municipalidad ¿a qué apuntabas? el secretario de hacienda tiene decisión política en definitiva es decir el administrador te trae pero básicamente nosotros priorizábamos porque eran épocas de muy alta inflación donde los sueldos más que los sueldos porque no había paritarias entonces los sueldos eran cada seis meses cada año pero los gastos los gastos operativos del municipio crecían en modo fenomenal y te dejaban sin recursos para los sueldos entonces vos tenés que dar prioridad tenés que parar la administración si no se puede si no se puede hacer un camino no lo hagas y si no se puede reparar lo que pasa que acá no se arreglan los caminos no se reparan como un acto de gobierno cotidiano no hace falta restringir nada en ese sentido porque el reclamo de la gente está en eso pero Rufino por 30 años si algo no tuvo fue inversión en términos de elementos también que te permitan mejorar los servicios entonces si vos no mejorás los servicios y la gente dice que voy a pagar si yo tengo que llevar la basura al basurero si yo tengo que contratar una persona o ponerme yo a limpiar la cuneta si tengo pavimento roto y bueno si hay desorden si hay desorden la gente se retira no no